Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Troma Clure y os voy a explicar qué es un tema. ¿Vale? O theme. A ver, el aspecto de una web de WordPress se puede cambiar en un momento cambiando el tema. ¿Vale? De hecho, hay empresas que se dedican a vender temas de WordPress. Los hay gratis, pero los gratis son más cutrecillos. Y Elementor, por ejemplo. A ver. No, Elementor es un diseñador. Aquí viene Denforest. Denforest es donde yo compro los temas. ¿Vale? Ahí vienen un montón de temas. Tú lo eliges, lo rellenas y ya tienes la web hecha. ¿Qué pasa? 59 dólares, 59 dólares, 59 dólares. Pues eso es lo que te he puesto un tema. Que he puesto a lo que es una web no es nada. ¿Vale? No es nada. Yo ahora tengo que hacer la web de estas chicas de los perros, pero no tienen presupuesto para el tema. Así que estoy buscando uno gratis. Lo malo que hacen es que te lo ponen gratis, pero luego tienes que pagar para desbloquearlos totalmente. Y entonces llevo dos semanas buscando y no encuentro uno que sea gratis de verdad y que sea bonito. Pero bueno, lo encontraré. Sales. Free, pone en algún lado. ¿Qué va? No, pero puedes poner los tres. ¿Eh? Puedes marcar los tres. Price. Puedes poner cero y cero. Price. No. No, mira. A la izquierda abajo. La parte de la categoría abajo. Ahí pone Price. Den Forest es de la pagación. Si no haces pagación, no hay. Pero bueno, nosotros no vamos a pagar. Lo que vamos a hacer es meternos aquí en apariencia. Compariencia. Temas. Y lo vais a cambiar. Ahora mismo está el tema Heber. Aquí hay unos cuantos que son gratis. Pues está Bantry, Laporte, Ziegler, whatever. Yo voy a elegir este, por ejemplo. Maybe. Este es el que teníamos ayer. Showborn, ¿no? No, ahora mismo está Heber. Showborn lo he elegido yo bastantes veces. Venga, voy a elegir este. Showborn. Por elegir alguno. Y le voy a dar a... Silence. Aquí. Le voy a dar, ¿vale? Bueno, voy a poner la página antes. ¿La veis o no? ¿Cómo está? Le voy a dar a activar este diseño. Apariencia. Apariencia. Temas. En el blog, en el blog. O sea, en Wordpress. No en la página. Pero en servicio. Apariencia. Tema. En servicio no. Eso es de tu página. Mira, Showborn. Cambiar el tema y reemplazar el contenido. No, reemplazar el contenido no, sino me lo borra todo. Cambiar el tema. ¿Vale? Activar. Ver sitio web. ¿Veis cómo ha cambiado o no? Que ahora el menú sale aquí en medio. No lo habéis visto. Lo vuelvo a cambiar, no hace falta. Pues nada, pone un tema. ¿Qué? No, no, no. Reemplazar contenido no. No, no. Yeah. No. No. No.